Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui Tiene un besito como un naki, una flota como Saki Saki ¿Dónde cago Saki? En la discota Jenny llegaron los Anonaki Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui Tiene un besito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé